Ser River Platense es un mandamiento Un pacto de aquí a la eternidad Es cantar hasta que tiemble el cemento Tan parecido a la felicidad Ser River Platense es gozar la vida Y cuando se pierde no irá a llorar Ser River Platense es un viaje de ida Que no para hasta ganar la final Juegue donde juegue River Mi Alvita siempre lo sigue Juegue donde juegue toca Mi Alvita no se equivoca Juegue donde juegue River, mi albita siempre lo sigue Juegue donde juegue toca, mi albita no se equivoca Cuando dice que el más grande es River y es imposible negármelo Ser River platense es ser mayoría, casi todo el pueblo late con él Sin River el fútbol solo sería, un cuerpo sin alma, nervios ni piel Ser River platense es que cosa buena, es como que siempre te alumbra el sol Ese grito que corre por las venas, que se abren enteras cantando un gol Juegue donde juegue River, mi albita siempre lo sigue Juegue donde juegue toca, mi albita no se equivoca Juegue donde juegue River, mi árbitra siempre lo sigue Juegue donde juegue toca, mi árbitra no se equivoca Juegue donde juegue River, mi árbitra siempre lo sigue Juegue donde juegue toca, mi árbitra no se equivoca Gracias por ver el video.